muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de nuestro canal y el día de hoy nos toca hacer un boxing de el g29 como pueden ver aquí en pantallita hola aquí están mis manos vale tenemos el g29 que pues bueno lo he estado cazando bastantito tiempo y pues bueno quería traerles este pequeño unboxing por aquí tenemos la palanquita que no se alcanza a ver no se aprecia vale aquí tenemos la palanquita que tenemos la tenemos y bueno vamos a abrir el día de hoy el g29 vamos a ver que nos encontramos os aclaro que el g29 que voy a abrir es un 9 que después bueno lo compré en amazon los voy a dejar el link por ahí por si alguien lo quiere comprar y obviamente apoyar al canal a un futuro y os voy a comentar que este g29 por así decirlo no es que sea de segunda mano pero me sale un poquito más barato porque al final la tienda de amazon era algo que se llama remates por cuestiones de que se dañó la caja tantito porque a lo mejor la persona anterior al g29 no lo quiso no lo puedo pagar estuvo dentro del tiempo de garantía de 15 días entonces me logré comprarlo en un precio barato alrededor de 3 mil pesos me costó y la verdad es que me dio lo abrí no lo hago un boxeado nada más abrir la tapita para aquellos que probablemente vean esto de por aquí está esta herida que tiene por aquí batalla no es mía vale así que no crean que yo la rompía antes de eso no de hecho el abril lo más tranquilo y bueno vamos a ver qué traemos porque yo nunca habría todo esto la verdad es que se llama así ilusión hace tiempo precisamente lo quería para jugar cualquier juego de carreras y al final pues más que nada para el cómo se llama para el gran turismo porque porque me gustaría pues básicamente que mi hija en algún futuro pues llegará a tener la oportunidad de manejar aprender a manejar con una herramienta como lo puede hacer un volante de computación sobre todo porque menos peligroso puede aprender los principios básicos de manejar y al final de cuentas pues bueno es una buena experiencia para cualquiera creo supongo quiero pensar vale y siempre vista gente que tiene estos y pues dijimos me voy a comprar uno vale venga voy a poner la tapita por aquí vale os voy a poner aquí de lado para que ustedes vean aquí está la tapa se abre vale vamos a abrir aquí vamos a ver qué tenemos primero sobre todo las primeras piezas de hecho no sé si originalmente viene así pero bueno aquí tenemos el primer cargador la primera pieza voy poniendo aquí vale tenemos más cables lo típico de los cables ya saben vienen trae cables y esto los trae de esta manera supongo que si nos ha de traer acá trae dos cables más estos al parecer son cables de europa por el tipo de conexión europeos o de índole japonesa china yo que sé del bello oriente vale así que bueno vamos dando los cables hitos por aquí para que ustedes vayan viendo esta parte bien que más tenemos por aquí ya vale venga tenemos los primeros vamos a sacar lo más grande y más pesado al parecer entre comillas tenemos la pedalera vale vamos a mover tantito la caja vamos a dejar esto por aquí al lado vamos a mover tantito la caja para que obviamente ustedes puedan ver qué hay dentro de ésta vale aquí tantito y salió por abajo vamos a ponerla tantito aquí al lado vamos a mostrar la pedalera vale aquí está la pedalera vamos a sacarla de su cajita me supongo que venía de una forma más más bonita y le pusieron estos papeles para protegerla aquí tenemos la pedalera vale la típica que bueno está duro bastante yo nunca pensé que estuvieran tan duros como los de un carro y si está bastante duro vale vean la consta la pedalera está bastante bonito este es el de la aceleración este es el de frenado que está bastante duro bastante duro hay que apretarle bastante bien como en un carro me parece me gustó está bonito y sobre todo el cambio debe de de close vale venga vamos a sacar lo más importante dejamos la pedalera aquí por un lado la pedalera vale vamos a sacar el volante que probablemente lo que ustedes quieran ver y aquí tenemos nuestro volante venga aquí está nuestro volante dejamos esto por acá para que no estorbe y aquí tenemos nuestro la especie que era más grande en las imágenes parecía más grande pero al final no es tan grande como parece yo pensé que iba a ser grande como de un carro y no parece más un volante como de de la como se llama del no sea así bien raro un volante bien raro aquí tenemos lo que es al final de cuentas tiene todos los sellos parecer que no está pero tiene todos los sellos como pueden ver con lo cual pues quiero pensar que a lo mejor lo destaparon para ver si estaba bien o no había el problema a lo mejor alguien lo usó para otro unboxing aquí tenemos los botones retro que trae varios botoncitos me encanta la textura esta parte de aquí mira bastante bien el volante sin ningún problema obviamente tenemos aquí en esta parte de un costado como se llama las las más cambios de marcha supongo que deben de ser estas y que se hacen así que es para arriba aquí están miren lo del perdón no acabo de verlo vale está de aquí en su momento yo ya me subí a un auto que tiene esas palancas vale que prácticamente haces esto y con lo cual puedes una te cambia la velocidad para aumentar pero no al revés una es para aumentar y otra es para disminuir con lo cual pues bueno está bastante bien y siente cómodo tan un poco fría son de metal vale son un poquito frías eso sí no me gustó porque bueno se siente quizás mande a ponerle algún algún como se llama algún forrito para que se vea bastante bien obviamente mío ya lo decía mi esposa que me da un porrito para que se sienta cómodo con esto o le compraré algunas abrazaderas para que se sienta más más de menos metálico vale porque se siente muy sencillo y metálico eso sí están duras porque obviamente también sostenidas por el volante pero al final de cuentas qué sé yo me gustaría mejor que tengan esta misma flexibilidad de la parte de arriba nuevamente voy a mover la pedalera para acá atrás para que usted pueda observar bien el volante porque bueno realmente lo que nos llama la atención o lo que nos muestran en la vida real del juego por la vida real de la venta del artículo es prácticamente el volante aquí podemos ver está bastante bien da vueltecita el volante sus 900 grados vale según la consola obviamente aquí trae algunos ajustes aquí en la parte de atrás que es donde obviamente se ponen las mesas podemos observar aquí en la parte de abajo todo lo que trae ahí trae sus cables por todo el cable la agarradera está de aquí me imagino que es la que sale pero que está que está aquí son las agarraderas donde se pone en el como se llama en la mesa donde va la computación o la computadora y obviamente ahí es donde pues vamos a agarrar bien el carro del carro del volante firme aquí como pueden ver aquí tiene los botones estos de aquí estos son los que sueltan las agarraderas esas que están de esta forma están así perdón están de esta forma así entonces agarrar bajo y tierra arriba para que el volante quede firme bien ahora sí ya tenemos por esta parte lo que es el volante nos dejo aquí nuevamente la pedalera os voy a ponerla por acá aquí a un costadito para que alcancen a verla a ver si logro ponerla vamos a mover esto de acá vamos a ver esto vamos a poner esto aquí y vamos a poner la pedalera para que obviamente usted alcance a verla ahí tenemos la pedalera ahí tenemos el volante vamos a tomar volante para que se vea bonito ahí está vale ahí tiene el botoncito rojo de playstation la versión que yo he comprado chicos en la versión de playstation porque obviamente yo tengo la consola de playstation y posteriormente bueno también usted podría comprar la versión de xbox si usted tiene xbox vale tienen dos versiones vamos a abrir esta cajita esta cajita si la compré con tiempo con un costo de 650 pesos la agarre en oferta y esta cajita básicamente que tengo aquí en pantalla es la de la palanca esta si bien en original porque obviamente está si la compré perdido no no tiene que ver original pero bueno esta si la compré como tal y viene sellada como nueva vale no la compré por así decirlo en remate les repito nuevamente el volante y la palanca se ven bastante bien no veo que tengan ninguna al menos de momento no vi que tuviera ningún daño puede ser que a la hora de rematarlo amazon había tres opciones entre ellas pues prácticamente la primera y parece ser que es esa que la caja se dañó de alguna manera entonces si al no ser un producto que cumple estándar de amazon ellos le bajan el precio entonces yo lo decidí comprar y venga esta es la versión pues de 29 y hay otra versión más nueva pero realmente la diferencia al parecer no es mucha por lo que yo investigué realmente la única diferencia es el una nueva tecnología que trae pero que sólo funciona como con 57 juegos así que realmente es la misma tonteras el mismo volante del mismo diseño trae el mismo armado etcétera salvo esa modificación bien vamos a sacar por aquí el volante de volante vamos a sacar nuestra palanquita aquí está nuestra palanquita para que ustedes lo vean voy a meter esto por acá así olvidaba mencionar que aquí trae otras hojas los dejo por aquí los comparto para otras hojitas las típicas ya saben de siempre para para información acá trae otras más que básicamente nos muestra cómo se utiliza el volante aquí está vale por si alguien se preguntaba cómo armarlo etcétera pues bueno aquí trae la información para aquellos que quieran armarlo y bueno trae también sus precauciones sobre todo me comentaba le pregunté a una persona después obviamente yo sigo ya hace tiempo y que sé que le encanta usar mucho su volante pues le pregunté un poquito de precauciones me comentó nada más que tenga yo cuidado de pasarle aire comprimido a la pedalera cada cierto tiempo y lo mismo al volante para que como en la volante la vida real por el sudor no termine echándose a perder la verdad es que en ese sentido está bastante bien vamos a abrir ahora sí nuevamente como les repito aquí está la palanca para quitar la palanquita de logitech como pueden ver vamos a abrirla vamos a mostrarla a ver qué tenemos por aquí venga vamos a ver vamos a abrir por aquí esto donde a ver allá ya lo encontré donde se hable de esta uy 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 al otro lado hermano vamos a abrir esta parte de aquí vamos a sacar la palanquita realmente nada más viene así no hay nada más que meter realmente es lo único que trae y un papelito no trae la gran cosa bueno que trae un papelito pegado otro voy a sacar para mostrarlo dejamos esto por aquí al lado sacamos la pedalera como pueden sacamos la palanca los nervios chicos los nervios los nervios venga sacamos la palanquita realmente viene como la otra vale o sea viene de hecho la misma bolsa con lo cual me da más confianza y me gustó más porque como pueden ver en la misma bolsa vale el mismo tipo de bolsa esta es la bolsa del volante está que tengo la mano izquierda para la que estoy moviendo y esta es la bolsa de prácticamente la palanquita o sea que al final me salió 10 de 10 en la compra me salió mucho más barata casi el doble de barato vale de 4000 me bajó a 2000 pesos y obviamente también pues salió la ganancia y eso ya me da firmeza porque la palanca pues bueno también la había comprado aquí tenemos la palanquita realmente no es una palanca tan llamémoslo así llamativa yo pensé que mejor era un poquito más grande pero como pueden ver solamente cabe en una mano tampoco es que sea muy grande aquí en esta parte de atrás trae su agarradera que como ya les comenté en el caso del volante vale aquí atrás trae su agarradera esta palanquita de aquí esta de acá sube y se agarra al perdón al como se llama el escritorio vale o a la mesa donde usted tenga el volante en este caso yo lo tengo bajito así que no hay problema trae sus cuentos por aquí a ver si esto va así trae seis velocidades vale trae seis aquí los muestros la parte de arriba trae seis velocidades una dos tres cuatro cinco seis y obviamente la reversa normalmente los carros dentro de los juegos traen algunos hasta seis velocidades son muy raros porque normalmente los carros en la vida real al menos donde yo vivo solamente traen hasta cinco vale a menos que sea un carro deportivo es que ya traen hasta seis pero son muy 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 raros vale obviamente yo nunca visto uno de seis pero dentro de los juegos si hay carros que van inclusive hasta seis o creo que hasta siete de velocidad pero creo que es lo más estándar y bueno también trae la reversa como pueden ver simplemente es aquí hablamos la verdad que la sensación yo que manejo llevo más de 11 años manejando la vida real pues la sensación que te da de mover la palanca ahí mete primera baja segunda mete tercera mete cuarta mete quinta sexta perdona y sexta y obviamente la la reversa la reversa es la típica que tiene mi coche en la vida real es metes la palanca hacia abajo hacen un pulso hacia abajo giras y metes hacia atrás vale es exactamente como la mía de la vida real la única diferencia es que en la mía yo aumento hacia abajo y ojalá hacia arriba como si fuera la primera vale en este caso pues solamente puxamos hacia abajo hacia la esquina del lado derecho y hacia atrás y ya con eso metemos la reversa la verdad que la palanca me habían comentado que estaba muy mala pero bueno al final de cuentas viendo vídeos tampoco es lo mismo que me ha parecido hasta aquí el vídeo o que me ha parecido el unboxing sobre todo voy a poner la palanquita por aquí para que obviamente usted la vea y la quiere ver que me ha parecido hasta aquí vamos a ver si logro ponerla a un ladito para que logra entrar ahí está vamos a hacer volante un poquito más para allá para que entre la palanquita y entre en medio que usted la pueda observar vamos a intentar meterla aquí y perdón por el poco espacio no está mal ahí están los tres para que usted lo vea que me ha parecido en general el unboxing la verdad es que era lo que yo esperaba de la palanca me habían comentado de la plan que era muy mala se siente como una palanca de la vida real o sea es una palanca como si fuera un carro real con lo cual me da esa sensación de que bueno está bien construido el material y está bien utilizado y de buena calidad la sensación es de un volante real de una palanca real los pedales sobre todo los pedales están duros como cuando cambio yo recientemente le cambió a mi cacho a mi coche a mi cacho le que recientemente le cambió a mi coche este lo que es las gomas del frenado sobre todo en estas partes porque estos llevan unas gomas en la vida real ya unas gomas atrás vale con las cuales cuando se barren el pedal se va muy adentro vale se va muy 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 al extremo se va muy muy adentro entonces se siente así cuando lo cambia recientemente están como si le quisiera empujar y no puedes vale pues así la misma sensación me dan esto miren aquí pareciera que estoy apretando pero miren se regresa escuchen el sonido bien ahí lo hago con fuerza es bastante fuerza escuchen como suena vale eso se refiere que obviamente se está presionando bastante duro como pueden ver hay bastante y se suelta bastante bien lo único que si acaso que no me ha gustado y tengo que decirlo es el material de la base vale el material de la base se ve que es un material de plástico de ese común común me hubiese gustado que fuera un poquito de un material más duro porque al final de cuentas la base es donde tú vas a poner en esta parte donde tengo estos planitos vas a poner al final vas a poner tus pies vale y recuerden que los pies tienden a hacer esta sensación entonces con el tiempo el plástico cuando le pegas mucho termina rompiéndose espero y volver a hacer otro vídeo ya cuando lo esté usando y obviamente tomarles ese vídeo para que ustedes lo vean y específicamente les dé mi opinión a futuro de aquí a un año aproximadamente que ya lo esté usando y que ya lo use bastante bien decirles si vale la pena no vale la pena y que realmente cambió con respecto a este vídeo así que nada chicos espero que guste si alguien se pregunta que qué bueno que hiciera una pregunta en el chat porque esto lo estoy grabando en vivo para qué juego sirve prácticamente funciona para cualquier juego es como si fuera un mando vale es como si fuera un mando de playstation vale es un como si fuera un mando vale es lo mismito aunque no se parezca porque este volante está hecho a la versión del play 4 play 3 vale aún así tiene los mismos botones y se maneja de la misma manera y en cuanto a configuraciones tiene varios botones se por investigación propia que cada uno de estos botones se puede configurar hay algunos juegos como por ejemplo el american truck que ya viene configurado el net for speed que ya también viene por lo general configurado y obviamente los vamos a probar esta tarde cuando en la noche por si alguien quiere venir y vio este vídeo en la noche vamos a probar pues básicamente este volante vamos a ver obviamente no tengo un play set completo voy a ver cómo lo ajustó por eso no se los muestro el día de hoy ni en vivo ni obviamente en este vídeo porque realmente quería mostrarles el cómo se llama el volante de la palanca y en la pedalera en el caso quizás otro de los detalles que no me gustó es que bueno igual hay que decirlo es esta parte vale por último yo creo que con eso ya voy a terminar esta parte de este vídeo y obviamente me voy a ir streaming es la parte de los conectores vale los conectores son un poquito ya arcaicos vale quizás en la nueva en la nueva en el nuevo volante a lo mejor ya no viene así pero la palanca sigue siendo la misma que se usa para el volante nuevo como para el viejo y estos estas entradas que no recuerdo el nombre exactamente ahorita ya son antiguas vale ya actualmente ya hay de ucb ya deberían poder sacar se ve quiero pensar que estas entradas sacan o extraen electricidad de alguna manera porque sería la única razón donde podría decir bueno es que ocupa demasiada electricidad vale esta palaquita se va a conectar en el volante directamente y pues nada chicos y como podemos ver también la pedalera trae la misma entrada es la misma tontera con lo cual cuidadito y otra cosa no se supone que si compras un objeto en tu país es porque obviamente trae las conectores este tipo de conector requiere un ensamblador o un interconector para poder conectar a la corriente donde yo vivo los tipos de entrada de electricidad y aparecer este pues bueno es el año del caldo con lo cual este cable si bien es bueno lo puedo desechar porque bueno se puede comprar uno en el mercado o en una tienda de autoservicio puedes ir a comprar un cable que pues bueno sea de la versión correspondiente sin necesidad de comprar el plugin adaptador vale esto se puede cambiar y como son dos cables iguales solamente hay que buscar que sean de la misma frecuencia que realmente no creo que haya problema es exactamente lo mismo que el de una laptop así que esto se pueden cambiar y se pueden dejar el que si no se puede cambiar sería este de aquí esta entrada pues si es que es común y bueno su cargador de manera normal que es como ya les dije es un cargador del laptop prácticamente así que nada chicos espero os haya gustado este unboxing si tienen algunos comentarios pues bueno me lo pueden hacer no pasa nada de una disculpa porque se vea mis patas ahí pero aquí abajo vale pero bueno no había otra forma antes de hacerlo el lugar porque quería hacerlo en vivo y pues bueno disfrutar con mi gente gracias a todos los que me acompañaron hasta este punto del vídeo os agradezco mucho y para que no vieran chones ni nada me puse mi pantalón citó casi no incluso pantalón citó pero bueno en fin eso es el unboxing de este vídeo espero os haya gustado ya lo vamos a probar en vivo y nos vemos en el próximo unboxing que si tenemos por ahí otras cositas que un boxear pero bueno ya lo haremos más adelante así que nada chicos espero hayan disfrutado yo soy vivir me despido y si te ha gustado el vídeo te ha servido o quieres alguna más información sobre el volante la palanca o la pedalera a futuro pues bueno me pueden preguntar y con mucho y con mucho gusto os voy a atender nos vemos hasta la próxima bye